Hola, gracias por darle play a este audio, y descuida, sé que esperas un mensaje, yo también lo espero, así que te entiendo, sé lo que es quedarse hasta horas muy tardes de la noche para poder recibir un te quiero, aún te extraño, aún como estás, aún buenas noches, un sueño bonito, sé lo que se siente. Tal vez confundimos mucho la amistad con el amor, o tal vez confundimos la ilusión con el cariño, o muchas veces creemos que a la persona que tratamos muy bien se va a enamorar de nosotros. Lo he vivido, lo he sentido, es muy delicado y muy fuerte a la vez, porque tenemos miedo a que nos rompan el corazón cuando sentimos que ya está roto, pero le tomamos importancia a cosas muy pequeñas, como al esperar un mensaje, lo sé, te entiendo, muchas veces me he quedado hasta tarde esperando el mensajito, abrazando el celular, navegando en Instagram, TikTok, Facebook, simplemente con una notificación que diga, te quiero. Es tan simple decirte quiero, pero es difícil expresarlo, muchos tienen miedo a hacerlo, muchos no toman la iniciativa. Tal vez tú puedes hacerlo ahora, o tienes miedo, tienes miedo a decirle a esa persona, hey, que tengas buenas noches, o espero que te vaya súper bien mañana, o te extrañé hoy, o te quiero, o te quiero. Creo que no perdemos nada, y olvídate de la dignidad y cosas que mencionan muchas veces entre los amigos, como que, ay no, yo no lo voy a escribir porque él tiene que escribirme primero, olvídalo. Creo que cuando uno de verdad tiene los sentimientos adentro, es bueno expresarlos. Sé que esperas un mensaje, pero descuida, tú puedes crear ese mensaje, te quiero. Gracias. Gracias.